¿Qué tienen los cubos? Los blancos son, o sea, el de coco y el de chocolate blanco. Eso sí, son de una mousse de chocolate. Y los otros, todos los otros, tienen... ¿Todos los otros? Los dos bizcochos tienen pistachos y tienen un corazón de dulce de leche. Y esos que se ven negros y marrón, que los di con aerógrafo amarillo que quedó así medio rústico. ¿Este? Es una técnica japonesa que es... Sí, de verdad. Es con la mousse, ganache y se le pone el coso dorado, lo vi. Damián, muy desubicado de tu parte, que te estés riendo de la técnica japonesa. Están todos los cubitos. Sí, hice 27. Este es el japonés. De café. Te sale sonada cordobesa. Bueno, Facu, se ve muy prolijo. Hay mucho detalle en este cubo. Está muy rico el de café con chocolate. Hay que mencionar que uno de los baños, el de chocolate blanco, se derritió un poco. Sí, gracias, Pam. Lograste un trabajo de mucha exactitud. Los sabores están riquísimos. Café y chocolate me parecen dos combinaciones muy ricas. Y lo que me agrada es que usaste toda una tonalidad como más net, como más neutra. Me encantan los colores vibrantes, pero en este caso la combinación que hiciste es muy sofisticada, es muy linda a la vista. Sin palabra. A mí me gusta mucho la paleta de colores. Están todos muy parejos. Que eso hace que tu estructura sea fuerte. Te copaste un poco con el grosor del chocolate. Pero es lindo hasta cuando lo vas desarmando y hace que no se pegue cubo con cubo. Buen trabajo. Muchas gracias. ¿Contento, Facu? Sí, recontento, recontento. Gracias.